Mucho gusto Y también los dos más grandes del mundo ¿Quién es tu padre biológico? Soy hijo biológico de Diomedes Díaz con Jacqueline Ramón ¿Quién es tu padre de crianza? Yo de Arroyo ¿Dónde vive usted? En Miami ¿A qué se dedica? Soy rapero ¿Cuándo empezó en el mundo de la música? Esto viene ya de los 13, 14 años ¿Crees que heredaste algo de tu padre? Sí La lírica, el sentimiento a la música Lo que siente uno cuando escucha la pista ¡Oye, aquí que sí cae para siempre! Cuéntenos las historias de Diomedes con su hija Los amores de Jacqueline con el señor Diomedes Yo nunca me percaté de ellos Fueron unos amores escondidos Que cuando yo me di cuenta Ya estaba para nacer Christopher Christopher se creó en el seno del abuelo y de mí Era mi hija, yo tenía que apoyarla Entonces nació Christopher Que ya mi esposo vio que era un niño, un varón Entonces aceptó de que el niño estuviera en la luz Los vio que le derriba en la luz ¡No! Me prendo un blush ¡Ey! En la luz ¡No! Soy un romero que me le tiro de una vez No me importa lo que tenga encima Ponte a correr Porque vengo yo con todo No me pongo a joder Por eso tú a mí Casi, casi, casi no me ve ¿Qué pasa, brocito? ¿Qué pasa, brocito? ¿Qué cosa tan bacana? ¿El tiempo aquí no para? ¿Seguito puedo usarla? Cali, no te ve Ponga esa esquina, bebé Bebé, aquí llegué Dale, muéstrame Suavecito, suavecito Que te quiero ver Bebé, aquí llegué Dale, muéstrame Suavecito, suavecito Que te quiero ver Nena, dale Nena, dale Mueve lo que tienes suavecito Nena, dale Nena, dale Nena, dale Dímelo, mi gente Qué es lo que Mucho gusto Para aquellos que no me conocen Kiko y su calle Los invito a mi Instagram Pa que lleguen y vean mis videos Y escuchen mi música Muchas gracias por su apoyo Y más Muchas gracias a aquellos Los que me andan apoyando Desde abajo Desde cero Se les quieren mucho Kiko y su calle Música 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 Música